Compadre Compadre Me quiero cantar una canción Que le compuse al despecho, pero bien fuerte Compadre, ya se de cual esta hablando Muchachos Ese compadrito Esa es A partir de hoy te saco de mi vida A partir de hoy de mi te va alargando No me mereces, no pude comprobar Vete ahora mismo que aquí tu estas sobrando No quiero verte un día mas por mi camino Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando A partir de hoy te saco de mi vida A partir de hoy de mi te va alargando No me mereces, no pude comprobar Vete ahora mismo que aquí tu estas sobrando No quiero verte un día mas por mi camino Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando No, no me pidas perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había en mi lo destrozaste Te quedo grande respetarme que cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad Vete y no estorbes que esperas para alargarte No soy juguete de nadie No soy juguete de nadie Al de saber Si vales mucho pues mucho mas valgo yo Seguir contigo no seria mas que rebajarme No me compares con ese tu nuevo amor A partir de hoy no quiero mas nada contigo Me das vergüenza Me das vergüenza Vete de aquí ya por favor No soy juguete de nadie Al de saberlo Si vales mucho pues mucho mas valgo yo Seguir contigo no seria mas que rebajarme No me compares con ese tu nuevo amor A partir de hoy no quiero mas nada contigo Me das vergüenza vete de aquí ya por favor No, no me pidas perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había en mi lo destrozaste Te quedo grande respetarme que cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad Vete y no estorbes que esperas para alargarte